Es una noche fantástica, es el cumpleaños de nuestra ciudad. ¿Qué más podemos pedir? Gente, alegría, mucha empatía, pero sobre todo orgullosamente formoseños, como decimos, viviendo esta noche, que por fin se pudo dar. Y como ven ustedes, en ambos escenarios, del Paseo Gastronómico como el de Paseo de las Aves, muchísima gente y con espectáculos bien nuestros, bien formoseños. Además de los artistas que se llevan su aplauso, ¿qué pensás del público participando? El público participando son unos genios, participan, se ríen, se prenden a todos los juegos y a todo lo que sucede en el predio. La verdad que no solamente es risa, es buen momento, es olvidarse un poco de los avatares de la vida para poder venir a disfrutar aquí, sino que también siempre hablo de formoseños ayudando a otros formoseños. Ustedes verán que durante todo el predio hay feriantes y todos de alguna manera están participando, están vendiendo y están haciéndose conocer en esta noche inolvidable, bien formoseñas. Mucho sentido de pertenencia anotado. Realmente, si hay algo que tenemos que destacar es el sentido de pertenencia, es que la memoria colectiva de un pueblo no se debe perder y esto es parte de ello. Seguir transmitiendo nuestras tradiciones de generación en generación y que cada uno pueda mostrar orgullosamente, reitero, lo que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestras tradiciones, con nuestra historia y lo que es bien nuestro. Formoseños de pura cepa. Cambia, mejora, hay otro clima cuando hablamos en nuestro idioma, en nuestra tonada, como lo hacemos nosotros a diario. Pero totalmente, nosotros sabemos que acá somos todos sumamente empáticos y esa empatía está dada justamente por nuestras características que son propias. Es nuestro idioma, es nuestra vida, es nuestra historia, es nuestra mística que acá se hace presente una vez más.